Aprovechando que hoy es el día mundial del software libre, tal como decía Antonella, me gustaría plantear esta cuestión. ¿Qué tiene que ver el software libre con los montes comunales? Con esta cuestión, un grupo de chavales, nos fuimos a Galicia, bueno, un grupo de personas, no chavales, personas, nos fuimos a Galicia, a Irizoa, a 25 kilómetros de Coruña. Allí se encuentra un monte comunal y nuestra intención era conocer estas conexiones que pueden establecerse entre los montes comunales y el software libre. Allí lo que queríamos ver eran esas comunidades, esas comunidades locales, como cuando una comunidad trabaja en torno a un programa de software libre. Tiene una comunidad que está trabajando en torno a un bien, ese bien, en el caso de los montes comunales, es el monte. En el caso del software libre, tenemos un programa. A su vez, tienen norma. Cada iniciativa, bien sea de software libre o bien sea del monte comunal, tiene una norma. Por ejemplo, tienen una norma. Entre esas normas, por ejemplo, podemos establecer quién tiene derecho al uso y al disfrute de ese monte. En el caso gallego, la persona que acredite que vive de forma habitual en ese territorio. Para ello, tiene que estar dos años la chimenea encendida. Entonces, ya hay una norma. Esa colectividad, esa comunidad, fue capaz de generar una norma para poder hacer el uso y disfrute de ese bien de manera sostenible. Lo que nos tenemos que preguntar, la importancia de este fenómeno, es que en el caso gallego, estos montes comunales, a diferencia con respecto a otras partes del territorio estatal, es que la propiedad no depende del ayuntamiento, de la administración. Depende de esa comunidad de vecinos que radica allí de forma habitual. No la pueden vender. De ahí es donde tenemos esa importancia, porque al igual que el software libre, estamos viendo una nueva vía que no es ni el público ni lo privado, sino lo colectivo y lo colaborativo. Y es donde radica esa importancia. Y para que seamos conscientes también de lo que estamos hablando, al final, no es una cuestión que sea algo baladí, digamos, sino que en Galicia representan el 20% del territorio. Afectan a más de 700.000 hectáreas e implican a más de 500.000 personas que son capaces de autogestionar un bien y trabajarlo de forma sostenible. Creo que es importante tener en cuenta esto, que al final en el medio rural, desde hace más de 600 años, la gente y las comunidades vienen trabajando de forma colaborativa, son capaces de generar una norma y garantizar el bien colectivo. Y que sea sostenible. Quisiera lanzar aquí también esta pregunta de... ¿Esto podría ser replicable a otros contextos? ¿Podrían las propias comunidades gestionar un bien de forma sostenible y crear norma en barrios de Madrid, por ejemplo? Dejo ahí esa pregunta. Y no quisiera terminar mi intervención sin mencionar al presidente del Monte Comunal, al que fuimos a ver a Irixoa, a Coruña, a 25 kilómetros de Coruña, José Manuel Bretón Guerra, quien nos decía que no somos una comunidad perfecta. Somos simplemente... Estamos con nuestros más y nuestros menos, pero existimos. Por lo tanto, nuestra intención era conocer esas experiencias y ver si eso podría ser replicable en otros contextos, por ejemplo. Y acercarnos al rural, que tenemos que saber que el rural existe. Y muchas gracias.